Para formar un mar, el azul ultramar, el blanco famoso de titanio, que nos va a dar un celeste, o celeste en distintos tonos, separado para poder hacer distintos tonos, y después hay un verde muy lindo que se llama verde estalo, que también sirve para, que es este que está acá, para hacer esos colores, ahora los van a ver, es un verde muy fuerte, pero que sirve para pintar el mar, si hay una ola que despega y hay un reflejo de luz muy atrás, a lo mejor sí se puede pensar también en trabajar algo de amarillo, bueno, eso tiene mucho que ver con lo que ustedes vayan a pintar. Voy a trabajar con aceite de lino, que a mí me gusta mucho, como la textura del óleo que logra, y vamos a empezar a hacer los colores con un pincel intermedio, miren, esta es una bandejita de verdura, muy sencillo, un trapo siempre de bajo, porque bueno, a mí me gusta escurrir el pincel un poco, para que no se me... vamos a empezar a abrir los colores, siempre desde los extremos, eso, digamos, a mí al menos me ayuda a no desperdiciar tanto color, y ir viendo cómo en la paleta antes de ir al bastidor, puedo tener... se obtiene... hasta el aceite de lino, no lo ven, está acá, ahí va. Se obtienen colores distintos, ¿sí? Por ejemplo, blanco, siempre desde el extremo. Me parece un celeste muy lindo. Yo, por ejemplo, que yo quiero... Esto es muy lindo para cielos, también. Que el azul de cobalto también va bien. Yo quiero, digamos, trabajar un horizonte un poco más fuerte. Puedo jugar con un poco, ¿saben de qué? De rojo. El rojo con el azul hacen violetas. Pero, nada, una manchita. Porque aparte de la obra que yo tengo acá, es una obra... Es un bastidor, no es muy grande. Entonces, con un poquito de rojo, al azul, miren. Miren la tonalidad que le da. Es un azul violáceo. Está apenas escurro, sigo jugando. Me voy a agarrar más de este. Se le llamó rosetas de colores. Pero bueno, cada uno le dice cómo le viene mejor, ¿sí? Acá tengo un celeste incluso más claro. Porque me quedé el azul ahí. Tengo dos tipos de celestes. Un azul con un poco de rojo. Bastante violáceo. Y voy a agarrar el verde para que vean la diferencia. Este verde es hermoso. Es el color clásico de los mares caribeños, ¿bien? Bueno, ¿qué pasa si yo sigo jugando? ¿Ven? Un verde a... Bien a petróleo. Estas paletas de mares. Paletas de mares. Que son lindas para tener en cuenta. Vamos a seguir. ¡Vamos con la diga! Gracias.